¡Suscríbete al canal! En fútbol, el club deportivo Pozo Blanco viaja a Valverde del Camino. La olímpica valverdeña ocupa la decimoquinta posición en la tabla clasificatoria en puesto de descenso con 15 puntos. De las 13 jornadas disputadas ha ganado 4 encuentros, ha empatado 3 y ha perdido 6, con 14 goles a favor por 20 en contra. Pero atención que tras la llegada del sevillano Federico Martínez Gámez, hace poco más de un mes al banquillo valverdeño, la olímpica suma ya 4 partidos sin perder. El encuentro está programado para las 12 del mediodía del próximo domingo, en el campo municipal Javier López, de Césped Natural, y con el arbitraje del sevillano José Luis Gamero Castro. Carrasco recupera para el partido del domingo a Pedro Jesús Arevalo, tras cumplir su partido de sanción, y pierde, como ya todos ustedes conocen, no solo para el partido del domingo, sino para buena parte del resto de la temporada, a Sharaf, que caía lesionado el pasado domingo, tras este choque con el portero de la roteña Jesús. El pasado lunes se desplazaba a nuestra capital, a la clínica del deporte, y las noticias, dentro de la gravedad, no lo son tanto, ya que, en principio, no va a pasar por el quirófano, la fractura de Peroné no es total, y tampoco hay desplazamiento. El próximo miércoles tendrá que volver de nuevo a la clínica, donde se le hará una radiografía para ver la evolución, y si no hay novedad, no tendrá que pasar por el quirófano. Mala fortuna, la que tuvo Sharaf el domingo en la matinal, en ese encuentro frente a la roteña, ayer hablábamos con él, estaba de mejor ánimo, incluso me decía que el próximo sábado iba a dar una vueltecita a la ciudad deportiva del recinto ferial para ver a sus chavales, al equipo calete que él dirige. Deseamos que haya una pronta recuperación, si no pasa por el quirófano mejor, pero vamos, los cuatro meses prácticamente no hay quien se los quite al bueno de Sharaf lejos de los terrenos de juego. Continuamos nuestro tiempo dedicado al deporte, hablamos ahora de fútbol en sala, tras el repaso en regla sufrido por el equipo pozalvense el pasado fin de semana en La Palma del Condado, el sábado a las ocho llega el Juan Sepúlveda, un equipo que está igualado en puntos en la tabla clasificatoria, el alchollano de Alcalá de los Gazules. Décima jornada en la tercera división de fútbol sala, el equipo gaditano del alchollano llega con 17 puntos quinto de las nueve jornadas disputadas, ha ganado cinco encuentros, ha empatado dos y ha perdido otros dos, con 33 goles a favor, los mismos que el equipo pozalvense, por 23 en contra, uno más que los de Alfonso Ortiz, que son terceros, también con 17 puntos. El equipo gaditano se ha renovado no solo en jugadores, también en el cuerpo técnico, y vienen de empatar el pasado fin de semana a tres con el Carmonense, sin duda uno de los resultados sorpresa que ya hablábamos el pasado lunes, que se habían producido en la jornada novena. Recuerden, partido que se retrasa dos horas sobre el horario habitual de los encuentros del equipo pozalvense como local, será a las ocho de la tarde, por la celebración de la cuarta edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco. El partido dará comienzo a las ocho de la tarde. Terminamos este ratito dedicado al Fútbol Sala, con los resultados Clasificación y Próxima Jornada. De la Liga Local de Fútbol Sala, la quinta jornada dejó estos resultados. Cervecería Estudiante 4, Ocasión Casa Pozo Blanco 1, Club Deportivo La Descarga 6, Pat Gaultier 3, Cronosur 6, Sondeo Los Valles 3, y Boulevard 4, Pizzería El Capricho 3. Cervecería Estudiante Líder con 13 puntos, le sigue la descarga con 12, 9, Cronosur 7, Pizzería El Capricho y Boulevard. 6 puntos, Ondeo Los Valles 4, Pat Gaultier, y sin puntuar, el equipo de ocasión Casa Pozo Blanco. La jornada sexta arranca mañana jueves, en el pabellón Don Bosco, a las 9, Pat Gaultier, Cervecería Estudiante, y a las 10, Club Deportivo La Descarga, Sondeo Los Valles. Y el viernes, se completa la sexta jornada, a las 9, Pizzería Capricho Cronosur, y a las 10, Ocasión Casa Pozo Blanco Boulevard. Y en el Boulevard de la Avenida Villanova de Córdoba, si el tiempo lo permite, está previsto, que en la mediodía de mañana jueves, se presente oficialmente, la cuarta edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco, que se va a celebrar este próximo fin de semana. El viernes en la matinal, en el recinto ferial, las verificaciones técnicas, posteriormente los reconocimientos de los tramos cronometrados, para en jornada vespertina, a las 9 de la noche, en el Boulevard de la Avenida Villanova de Córdoba, la ceremonia de salida. Y ya el sábado, la prueba en sí, a las 7.45, la salida del primer participante, en la primera sección del recinto ferial, para la llegada del primer participante, final del Rally, a las 5 y media, también en el recinto ferial, donde una hora más tarde, se celebrará, la ceremonia de llegada final, y entrega de trofeos. Mañana, en esa presentación oficial, se darán a conocer, todos los datos relacionados, con esta cuarta edición, del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco. El espectáculo AA, Balomano Pozo Blanco, defiende el hidrato, el próximo sábado, a las 8 de la tarde, en el Municipal de Carranque, en Málaga. Segunda salida consecutiva, del equipo que dirige Mario Ortiz, que tras ganar, el pasado fin de semana, 21-22, al Jaén, el sábado, se mide, a la Academia Óptica Málaga Norte, que ocupa, la antepenúltima posición, de la tabla clasificatoria, con 4 puntos. El equipo pozolvense, es el líder en solitario, con 8. Mañana, hablaremos, del partido, del pasado fin de semana, en Jaén, y de cómo se presenta, el choque, del sábado próximo, en el nuevo Carranque, con el técnico pozolvense, Mario Ortiz. Hablamos ahora, de natación, este pasado fin de semana, se celebraba, en nuestra capital, una nueva jornada, del Campeonato de Andalucía, en la categoría, Alevín, en el cual hubo varios representantes, del club natación Pozo Blanco. Los resultados, en 200 metros, braza femenino, Lucía Rayo Pizarro, invirtió un tiempo, de 3'28'16, en 200, el libre masculino, Ignacio Cantero Galbit, 2'48'89, y Gabriel Moreno Leal, 3'12'73, en 200 metros, libre femenino, Ana Moreno Romero, 3'23'67, y Judith Gómez Ramo, y Clara Puertas Cano, fueron descalificadas. En 100 metros, espalda masculino, Gabriel Moreno Leal, invirtió un tiempo, de 1'46'83, e Ignacio Cantero Galbit, fue descalificado. Y por último, en 100 metros, espalda femenino, Claudia Jiménez González, invirtió un tiempo, de 1'41'11'. Hablamos ahora, de baloncesto, el equipo senior masculino, del club baleza, Baloncesto Pozo Blanco, perdían, de 2 puntos, el pasado fin de semana, en Lucena. Un partido, que comenzó mal, para el equipo, Pozalmense, encajó un parcial, de 7'0, pero que luego, se reizó, y ya en el tercer, el cuarto, tuvo una ventaja, hasta de 11 puntos, al final, cayó, de 2 puntos. Del partido del pasado sábado, hablábamos con Juan Antonio Romero. El equipo, en la primera vuelta, sí se nos dio, sí se nos dio muy bien, que tuvimos muchas diferencias. Esta, para la segunda vuelta, habían fichado a dos jugadoras más, uno en posición de base, y otro en posición de vivos, que fueron los dos que mejor jugaron del partido. Y el partido, nada, empezó, sí, empezaron ellos dando primero, que fue los 7 puntos que cogieron de diferencia, un 7'0, a partir del minuto 2, minuto 3, ya nos pusimos nosotros por delante, todo el partido por delante, hasta el último minuto y medio, que con un triple de 9 metros, consiguieron ponerse uno arriba, y después, la lotería de los tiros libres, ellos cogieron ventaja, tuvimos tiro para ganar, pero no entró. Hasta 11 puntos de ventaja, llegasteis a tener, en la recta final del partido. Sí, bueno, al final del tercer cuarto, nos pusimos 11 arriba, pudimos hasta, meter los 13 o 14 arriba, porque tuvimos una ocasión clara, para meter canasta, pero bueno, la ventaja se fue poco a poco, no estuvimos finos, desde la línea de 3 puntos, que es nuestra mayor virtud, y bueno, recortaron poco a poco, hasta que llegó el partido igualado, y ellos, con la ayuda de su afición, y, 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 nosotros, pues, se llevó el partido, en una, en la liga que es la que estamos, que está en igualar, el jugar en casa, el que tu afición esté contigo, dándote, animándote, dando voces y tal, hace que suba la intensidad algo más, bueno, nosotros después de ese fin de semana, la verdad que sí, mejoramos mucho, el nivel de juego, nos compaginamos mejor, pero bueno, han sido dos partidos en casa, los dos partidos bastante ajustados, el penúltimo se fue, fue por 10 puntos, que en realidad, la ventaja la cogieron en los dos últimos minutos, y este partido se escapó por acciones raras, que no suelen pasar, pero bueno, nosotros como sabemos, que el final de la temporada, es donde nos lo jugamos todos, porque, es una especie de playoff, y a lo mejor quitando al primer clasificado, que es Marista, que sí es algo mejor, los demás somos todos medio iguales. El técnico del equipo pozolomense, nos valoraba, la primera fase, de la liga regular, que terminó con tres victorias, y cuatro derrotas. Hemos perdido un partido de un punto, hemos perdido otro partido de dos puntos, en casa hemos jugado tres, y hemos ganado dos, fuera le hemos ganado al segundo clasificado, es una liga muy igualada, a lo mejor, nosotros, nuestro equipo, este año, hemos cogido jugadores, que no han jugado nunca juntos, no he tenido prácticamente tiempo de pretemporal, la pretemporal ha sido los primeros partidos, de la primera vuelta, los equipos, entre los que hemos jugado, ya llevan varias temporadas, se nota que ellos están más compaginos que nosotros, están más adaptados, nosotros, tenemos sistemas nuevos, defensas diferentes, hasta que no nos cojamos los puntos, los golpes, entre los dos jugadores, entre los mismos jugadores, pues no estamos todavía a nuestro nivel, por eso te digo, que como la liga se juega, al final, un play-off, en realidad, no estamos, no estamos tan mal, como diría el otro, nos trata de, de a partir de ahora, si ya que nos tocan partidos en nuestra casa, y tal, pues intentamos venirnos un poquito para arriba. El domingo a la una, en el Don Bosco, el equipo pozalobense, recibe al Nueva Cartella, último clasificado, con tan solo una victoria, y precisamente, esa victoria la conseguía frente al equipo pozalobense, en la primera vuelta del campeonato, con lo que hay gana, de los pozalobenses, de sacarse la espinita. Quedan seis partidos, cuatro son en casa, este primero, que es Nueva Cartella, allí en su cancha, se nos fue el partido, perdimos de uno, también nosotros fuimos con, tres bajas, las tres bajas en la misma posición, posición de pivo, allí nos hicieron la encerrona, de meternos en, con un balón de plástico, unas canastas que estaba, el aro estaba, dejaba mucho que desear, para jugar al baloncesto, y sí, tenemos unas ganas enormes de jugar, y de intentar demostrarlo, a lo que jugamos nosotros, y la diferencia que debe dar. En principio, todo a disposición. Este partido va a ser el único, que de verdad tenga, mis doce tíos, y mis doce tíos sanos, y en perfectas condiciones para jugar, así que espero que se dé algo mejor. Problemas para el entrenador, ¿no? Benditos problemas. El problema, cuando están todos, sí, lo tengo yo, pero bueno, mejor así. Nueva Cartella, la única victoria, pues ya sabes. Sí, es deporte, y pasa, a veces pasa, sí, a lo mejor un exceso de confianza, que no te salgan las cosas, que el deporte es lo que tiene, una cosa detrás de otra, ellos se vienen arriba, nosotros nos venimos abajo, el valor no quiere entrar, pues sí, la verdad que hay diferencia, y que el único partido que han ganado, han sido nosotros. Esperemos que el segundo, no lo sea tampoco. De los equipos que dirige, Juan Antonio Romero, sin duda, el que le da más alegría, es el equipo de minibás, que es masculino, a pesar de que, este pasado fin de semana, sufría su primera derrota en este campeonato liguero. Sí, el primer partido que perdemos, solo hemos perdido un partido en la primera vuelta, y estoy muy contento, y la segunda vuelta, el partido más complicado, que era el tercer, bueno, partido más complicado, el segundo más complicado, que era el tercer clasificado, lo solventamos en su cacha, el primer clasificado, nos tocó jugar fuera, después de haber jugado nosotros, y sí, me ganaron, no me llegaron a cerrar el marcador, me ganaron de bastante, pero las sensaciones son buenas, y sé que, si mis jugadores están como deben de estar, y tal, puedo tener muchas opciones de ganar, porque allí jugué en pista, en pista grande, cosa que aquí no puedo entrenar a pista grande, y cada equipo juega con su ventaja, y en su casa más todavía, pero bueno, las sensaciones son positivas, y yo creo que mi equipo puede ganarle al primer clasificado, y avanzar ese puesto. Con Juan Antonio Romero, hablábamos también de la preselección, con la Andaluza de su pupilo. Rubén la han elegido para la preselección andaluza, ahora mismo la preselección andaluza minibasca, entran 25 chavales, la verdad que a él se le ha dado el campeonato provincial, el campeonato autonómico, con la selección de Córdoba, se le ha dado muy bien, muy bien. De los tres jugadores que más podían jugar, uno ha sido a él, y los otros dos compañeros, que son dos jugadores de cabra, han entrado con él en la selección. Nosotros, como yo, como entrenador súper contento, del club igual de contento, y lo único que se lo pase bien, que disfrute otra meta más, otro día para disfrutar, para pasárselo bien, para conocer cosas nuevas, y que siga disfrutando y pasárselo bien, como lleva haciendo todas estas convocatorias, y todas estas cosas que le van pasando. La verdad que el trabajo, la constancia, las ganas, que te guste el baloncesto, dar a estos resultados, y súper contento por él. ¿Sabemos cuándo se producirá el corte? Bueno, supongo que este día 27, traerán los 25 preseleccionados, y ya irán haciendo sus distintos cortes, cuando vean, qué equipo quieren llevar, cómo se comportan los niños, cómo... De 25 se tienen que quedar 12, si sí. Bueno, el entrenador es cordobés, esperemos que vete un poco malo, pero bueno, la verdad que él está al nivel de los 25 que van, luego ya es cuestión de gustos, y... Que influya un poquito, que tenga suerte en los entrenos... Que se compagine bien con los jugadores, a ver qué equipo quiere llevar el seleccionador, porque como en todas las selecciones, algunas veces hasta no van los mejores, va el mejor equipo que pueda llevar, ya está, él que vaya, que se lo pase bien, que entrene como él sabe, y si él entrena como él sabe, seguramente que alguna opción tenga de ahí, ya nada más que con llegar aquí, es un logro que hace ya tiempo que nuestro club, hace tiempo que no ha pasado una cosa de esta, sí. El Polideportivo Municipal de Pedroche, acogía en la matinal del pasado sábado, el programa de promoción y fomento de Fútbol Sala, que está desarrollando la Comisión Andaluza de Fútbol Sala, de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que preside Pablo Lozano, que nos habla de este proyecto, que se está celebrando en toda Andalucía. Salió de una propuesta mía, nada más entrar en la comisión como presidente, y tenía claro algo, que es que teníamos que empezar a captar la cantidad de niños, de niñas que quieren empezar a practicar deporte a los cuatro o cinco años. El deporte favorito de los niños es el de darle patada a una pelota, y yo siempre digo que da igual que sea fútbol o fútbol sala, en este caso, pues hay que aprovechar el fútbol sala, los pabellones, las magníficas instalaciones con las que cuenta Andalucía, para empezar a promocionar nuestro deporte. Esta primera concentración se iba a celebrar en Pozo Blanco, estaba todo previsto, pero bueno, afortunadamente hay mucha actividad deportiva, el pabellón estaba cubierto, y de momento se ofrecieron muchos ayuntamientos para poder acogerla. Nos fuimos al Depedroche, que fue uno de los municipios que más ilusión había puesto en esta iniciativa, y la verdad que fue todo un éxito. O sea, contar, en un principio contábamos con tres equipos, se nos cayó uno del fútbol sala Pozo Blanco, al final más de 120 niños, niñas, ya nos da ilusión como pudisteis comprobar, los padres agradecidos, las madres, más de una madre, acercándose a nosotros, a decir que es la primera vez que sus niños o niñas habían comido fruta, o sea, un programa mucho más completo. En Pedroche no lo pudimos hacer completo, porque este programa lleva una charla educativa también para padres, de juego limpio, de educación, de alimentación, o sea, en cada jornada, no solo van a ser las concentraciones, las que los árbitros le van explicando las reglas de juego a los niños, los que los niños van disfrutando con portería y campos especiales para que puedan ir evolucionando y disfrutando del deporte del fútbol sala, sino que también tiene un programa complementario en educación, en valores para los familiares, para las personas que asisten a las instalaciones, que es donde un poco tenemos el foco del problema hoy en día en las instalaciones deportivas, y lleva también un programa educativo alimenticio. En estas primeras jornadas, no solo le damos su batido COVA, que es uno de los mejores batidos, porque está hecho no solo con la mejor leche, sino que es el batido que más leche lleva de los que hay en el mercado, sino también una pieza de fruta, y de esta manera intentamos que los niños empiecen a meter en su dieta no el típico cacao o bollicao o dulce, sino intentar también que vayan metiendo piezas de fruta, y a través de su entrenador, que es el modelo en el que ellos siguen, en los árbitros, y nosotros los federativos en estas jornadas, pues los niños se ven un poco obligados al principio a comerse esa fruta, pero al final había más de uno que repetía manzana, así que eso, esos niños que les cuesta, a pesar de que en los coles les intentan meter fruta, les cuesta comerse la fruta, y es una manera de decir, si quieres hacer deporte, pues tienes también que meter fruta en tu alimentación, y en lugar de comerte un bollicao entre partido y partido, tómate una pieza de fruta. Es, digamos que es un grupo en toda Andalucía, lo que pasa es que nosotros, los pedroches, nos hemos convertido ya en una subdelegación, en todo lo que se refiere a la Federación Andaluza de Fútbol, tenemos nuestras propias instalaciones para realizar nuestros cursos de entrenadores, de árbitros, nuestros propios grupos de fútbol, y en este caso, pues también somos el grupo además más numeroso en cuanto al programa este de Fútbol Sala. Ya se han celebrado en cuatro provincias, en Málaga, Jaén y Granada, y por supuesto en Córdoba, pues empezamos aquí en Pedroche, va a haber otro grupo formado por equipos de Córdoba y equipos de la zona de Doña Mencía y todos estos pueblos que están muy relacionados con el Fútbol Sala. Este programa está subvencionado al 100%. Está subvencionado al 100%. Nosotros teníamos claro que la promoción del deporte, estos niños de cuatro o cinco años, había que empezar a poner dinero encima de la mesa, y la federación no solo está para que se inscriban los equipos, para recaudar mediante el coste de las licencias, de la mutualidad, aunque la mutualidad es la más económica de España, sino que creemos también que hay que hacer programas concretos en los que le hagamos un aporte a la sociedad. En este caso yo tenía claro que la iniciación en nuestra federación, con los niños en el Fútbol Sala, pues teníamos que poner dinero encima de la mesa, si van a todas las concentraciones, les subvencionamos la ficha y la mutualidad, pero es que también subvencionamos los arbitrajes, el material que veis allí, las porterías especiales, los balones, está todo subvencionado, porque lo que queremos también es devolverle un poquito a la sociedad el inicio de lo que serán al final los niños que se inician en el deporte a través de este programa con cuatro o cinco años. Con estas y otras iniciativas, se pretende que el Fútbol Sala no sea el pariente pobre de la Federación Andaluza. Creo que el fútbol se subvenciona también en otros aspectos, subvencionamos las categorías andaluzas, hacemos un esfuerzo importante en nuestros campeonatos, con nuestras selecciones, con subvencionar parte de la mutualidad y no subir la mutualidad, ya he dicho antes que tenemos la mutualidad más económica de este país. En este caso, la Federación hace un esfuerzo especial en las tarifas especiales que tienen los pedroches. Yo creo que esto no es el fútbol o el Fútbol Sala. Yo digo que somos la misma casa y que aquí no hay ni unos ni otros, sino que somos todos. En muchos países la iniciación al fútbol se hace a través del Fútbol Sala. El otro día los niños no sabían si estaban jugando al fútbol o al Fútbol Sala. Es verdad que estaban jugando con las reglas de Fútbol Sala en un campo pequeñito de 20 por 14, con porterías especiales, que se han hecho mediante estudios acorde con ellos. Al principio decían, en estas porterías no se van a marcar goles. Los niños marcaban goles, unos los celebraban como Cristiano, otros como Griezmann, otros como Morata. Era espectacular ver la ilusión de los niños. En definitiva, lo que tenemos es que invertir en la promoción del deporte, la promoción del deporte desde chiquititos. Aquí hay muchos clubes de fútbol que se van a adaptar a este programa, mediante el programa del Fútbol Sala. Y aquí no se mira el fútbol del Fútbol Sala. Es verdad que mi idea de que ya no fuese la hermana pobre o fuese el hermano descolgado de esta federación, eso ha pasado a la historia y ahora mismo el Fútbol Sala está con las mismas posibilidades que el fútbol, porque somos los mismos, somos las mismas familias, en definitiva, con diferente nombre o que jugamos en diferente cancha. Lozano quiere darle un impulso importante al Fútbol Sala, de ahí que hace aproximadamente un mes se celebrara por primera vez en la historia un congreso a nivel andaluz que se celebró en Jaén. El congreso quería que empezase un mes antes las delegaciones provinciales. Ese fue mi encargo, que todo el mundo del Fútbol Sala debatiese en su provincia las propuestas que iban a presentar cada provincia al congreso. Al congreso se presentaron más de 100 propuestas, muchas de ellas ya se habían llevado a cabo, otras era imposible porque iba en contra del reglamento. Se sacaron en claro 28 propuestas muy interesantes que estamos empezando a llevar a cabo desde ya. El congreso, primero era un momento histórico para escuchar al Fútbol Sala. Teníamos que escucharlo, teníamos que estar con ellos, teníamos que demostrarles que aquí somos uno, que el Fútbol Sala necesita de una estructura, necesita de una estructura, necesita en definitiva de poner en marcha ciertas acciones que no se estaban poniendo en marcha, pero es que la federación también necesita de la estructura de los clubes, de las personas de Fútbol Sala de Andalucía, que estamos trabajando como mínimo distanciados. Entonces, yo creo que eso fue lo primero que sacamos en claro. Y luego, pues que aquí estamos para escucharlos, para llevar a cabo sus propuestas, para desarrollar las medidas que nos permitan el reglamento, que nos permitan nuestras posibilidades y que permitan la coherencia que tienen que llevar los proyectos en Andalucía. Creo que fue un momento histórico porque salimos como una familia, una familia en la que estaba la federación, en la que estaba el colegio de entrenadores, de árbitros, Cedifas, jugadores, club, todos unidos, y no solo unidos en cuanto a las 28 propuestas o en los 28 programas que se aprobaron, sino unidos en torno a un proyecto que se llama Fútbol Sala Andalucía. Aprovechamos también la presencia de Pablo Lozano en nuestros estudios para hablar de una nueva edición de las Jornadas FIFA de Fútbol Femenino que se van a celebrar el próximo mes en la ciudad deportiva del recinto ferial. Sí, bueno, Bozo Blanco, sabéis que para mí, gracias a la colaboración que tenemos con el ayuntamiento, en este caso la magnífica relación con Pedro, con Emiliano y con todo el ayuntamiento que quiere que traigamos aquí eventos para que le den vida al municipio, ya vinimos hace un mes y pico con las selecciones provinciales y el próximo día 3 de nuevo Córdoba recibirá la jornada FIFA y la sede de la jornada FIFA, la referencia al fútbol femenino es Bozo Blanco y vamos a hacer el próximo día 3 las terceras jornadas FIFA de fútbol femenino en Bozo Blanco. Lo haremos toda la mañana en la ciudad deportiva, utilizando los dos campos. Se iniciará con partidos como siempre entre los diferentes equipos que compiten en la liga cadete femenina y algunas selecciones de jugadoras que no compiten en esta liga y compiten en el fútbol masculino, en el fútbol mixto. Y luego, como siempre, habrá una charla que todavía no tenemos decidido quién dará la charla de esta jornada. No sé si aprovecharemos los nuevos seleccionadores que hay para que den la charla en cuanto a lo que tiene que ser el fútbol femenino hoy en día. Pero bueno, estamos ahí viendo varias posibilidades. Habrá apostas, habrá un picnic saludable. Bueno, en definitiva, pasar un buen día, juntar a todas las jugadoras posibles de la provincia de Córdoba y que sirva para promocionar el fútbol femenino y a su vez también servirá para que tomen los nuevos seleccionadores provinciales toma de contacto para ese próximo campeonato que este año no lo vamos a tener aquí en Los Pedroches, se marcha para Cali. Como han escuchado, no habrá segunda edición en el Valle de Los Pedroches del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales la categoría de cadete femenino, como todo hacía presagiar una vez finalizada la primera edición en este 2016. Amén de la vicepresidencia de la Federación Andaluza de Fútbol y del presidente del Comité de Fútbol Sala, Pablo Luzano es el presidente de la Delegación de Córdoba de la Federación Andaluza de Fútbol que le va a rendir un homenaje al que ha sido presidente en los últimos treinta y tantos años, Pepe Santiago Murillo. El presidente histórico y el que será siempre nuestro presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol, una persona que además ha estado muy relacionado con el fútbol pozo albense, una persona que siempre que ha podido nos ha ayudado, yo creo diría que en los treinta y tantos años que ha estado al frente del fútbol cordobés. Es un histórico, supo decir hasta aquí he llegado, no me quedan las energías suficientes que necesita el fútbol cordobés y bueno, aunque yo es verdad que como vicepresidente primero de la Federación Andaluza de Fútbol, como presidente del Fútbol Sala Andaluz en este caso, estoy ya cargadito de cargos, nunca mejor dicho, él quería que fuese una persona suya de confianza la que le diese el relevo, no dio nombres porque Eduardo Herrera siempre es quien pone a esas personas, pero bueno, Eduardo consideraba que yo he estado siempre cerca de Pepe y que era el mejor relevo. El homenaje es algo merecido, algo que él tiene ahí, han solicitado ya a más de doscientas personas de diferentes clubes de la provincia de Córdoba asistir a ese homenaje, algunos clubes de Pozo Blanco también han confirmado, entre ellos el club deportivo de Pozo Blanco, el Pozo Albense, y bueno, en esta última semana ya iremos confeccionando ese día, que será un día histórico para Pepe, será un día emotivo y será un día merecido porque se merece... ¿Ha estado el presidente? Pues ha estado más de treinta años, ha estado más de treinta años, es el... Ahora mismo el... El más longevo, ¿no? El más longevo por encima de Eduardo Herrera Jiménez, o sea que... ¿Por encima de Villán incluso? Pues eso ya no lo sé, pues Villán no solo es que está, sino que quiere seguir estando, pero bueno, haremos a ver cuando convoca las elecciones, porque el que coja, el que sea el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, va a tener tres años de mandato y no cuatro, ya sabéis que en los años olímpicos hay que convocar elecciones, aquí se están haciendo los remolones, le están dando 20.000 vueltas, y bueno, veremos a ver, porque parece ser que hay tres candidatos, ¿no? Pero sin quitarle protagonismo a Pepe, pues es su día, y además va a ser un día que será recordado para la historia. Con Pablo Lozano hablábamos de la grave lesión de Xará, sufrida el pasado domingo, y que él el lunes pues giró visita a las clínicas del deporte en nuestra capital, que por cierto hace unas fechas que se había reinaugurado. Y en cuanto a las clínicas, pues teníamos la reinauguración de las clínicas. ¿Por qué reinauguración? Pues porque la clínica del deporte de Córdoba nació como un primer objetivo, que era ofrecerle a los niños, a las niñas cordobesas, la misma posibilidad que pueden tener los jugadores con sus clínicas privadas en primera división, los de los clubes grandes como el Madrid, Barcelona, el Sevilla, Atlético Madrid. En definitiva, Eduardo Herrera quería que le diésemos ese servicio. Conseguimos tener unas buenas clínicas, conseguimos tener un equipo médico magnífico, pero faltaba algo y además faltaba gestión para que al fútbol andaluz, al fútbol cordobés, no le costase un duro la clínica. Nos hemos asociado con clínicas Weyman, que son una de las clínicas más prestigiosas que hay en Andalucía. Ellos llevan la gestión de la clínica, llevan nuestra mutualidad, por lo que lo que nos están haciendo es dar no el mismo servicio que estábamos dando, sino mucho mejor, porque han reforzado el equipo médico. Hay también algún responsable médico ya de Pozo Blanco, me alegró mucho verlo el otro día, tenemos un podólogo de Pozo Blanco allí y están haciendo una inversión enorme en cuanto a renovar lo que es la maquinaria que da el servicio a la clínica. Por lo tanto, esa reinauguración es una alegría para el fútbol cordobés, para el fútbol sala cordobés, porque la atención a nuestros jugadores, que ojalá y no se utilice, desgraciadamente, ayer, por ejemplo, tuve que hacer una gestión para que Charas, que es una magnífica persona, no solo como jugador, sino una persona que quiere los niños con locura en Pozo Blanco, porque es un magnífico entrenador, pues se lesionó y espero que lo atienda de maravilla y que lo tengamos pronto recuperado. Así que las clínicas tienen que estar para eso, no para que las utilicemos, pero sí que para que cuando sea necesario nos den el mejor servicio. Y hoy para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte y antes de dejarle con el encuentro de fútbol sala que disputó el equipo pozolomense en La Palma del Condado el pasado sábado, les vamos a agregar con algunas imágenes de esa jornada de promoción de fútbol sala celebrada en Pedroche el pasado sábado. La Palma del Condado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!